Me encuentro en ti, alegre estoy Todo temor, tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias no brillan más Cada corona a ti la rendiré En tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grande sol Reinos y reyes se sobran de ti En tu presencia En tu presencia El cielo y la tierra uno son En tu presencia Renuevas todo En tu presencia Todo se pastra de ti Me encuentro en ti Alegre estoy Todo temor Tú lo limpiarás Señor En tu presencia En tu presencia Mis ganancias no brillan más Cada corona a ti la rendiré En tu presencia En tu presencia Los consumes En tu presencia El cielo y la tierra uno son En tu presencia Te renuevas todo En tu presencia Todo se pastra de ti Todo se pastra de ti En tu presencia 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 Y la tierra uno son Es que... Así Y la tierra uno son Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual En tu presencia nos consumes En tu presencia el cielo y la tierra no son En tu presencia me prenuevas todo En tu presencia todo se posan de ti En tu presencia nos consumes En tu presencia el cielo y la tierra no son En tu presencia todo se posan de ti En tu presencia me prensa En tu presencia el cielo y la tierra no son Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.